No, perdonanza. Sí. Póndale. 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 No, vamos a querer poner el tiempo. Tiempo, amigos. No, no. No, tienes que ir. No, no. No, no, me voy a ir. Sí, el otro, hay tres pies para ver. ¿Era es igual a Hinda? 休irte, aquí. Aquí, aquí. ¿Adelar? Aquí, aquí. Ya, ¿no? No, no. Antes de ver. Sí, no. Eso, ¿no? No, eso no. Ibró. Ibró. Tengo aquí, enero. Estoy aquí. Yo, llé. Ah sí afuera. Sí. Roger. Adiós. Yes. What about it? And you're living in a chair. What about Roger? No. No, I don't. No, I don't. Bienn aspects. You're great. No, things sin. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.